A ver, ¿qué pasó? Explícanos, dile que explique. Dile que te robaron, papi. Sí, el dinero que rompió en el pantalón, el viejo ahí, estatal. ¿Dónde se pone él? Ahí en la grubilla, ¿verdad? En las milares. ¿Y le quitaron? Sí, todo el dinero lo quitan siempre, porque saben que él siempre trae dinero y se lo quitan. ¿Y por eso anda, varias veces anda enojado por eso, que? Sí. Y entonces, entonces, él es Tino, ¿cómo se llama Tino? Llamas Tino, ¿verdad? Vives en las culturas, ¿verdad, papi? Mira, la muchacha, ¿quieres quedarte allí? Dice que no. No, no, no se quiere quedar allí. Papi, ¿te quieres quedar allí, buenas viejas? Me vas a engañar, bebé. No, ahí dice que no. Le va a echarle menos. Entonces le quitaron una feria y no supo cuánto le quitaron. No, hombre, pues con el dinero siempre trae dos mil, tres mil pesos. ¿De lo que levanta el ahí? Sí. Y no puede poner denuncia ni nada. Pues dijo Felipe que fuera al Bravo, porque ahí todos lo conocen a él. ¿En el Bravo? Sí, en el Bravo. Hicieron una carta, él me la dio a mí. Dice, señorita, ayúdeme porque me están robando, según él estaba escribiendo. Ah, ok, ok. Señorita, ayúdeme porque me están robando, según es que vas con la hermana de él. Entonces, ¿sí es cierto que lo están robando? Sí, lo están robando los estatales. Nomás va a ir y lo roban. ¿Dice que le pusieron las esposas o qué dice? No, hombre, lo esposan y le quitan el pantalón. No, hombre, lo esposan y le quitan el pantalón.